Bueno, continuamos temas educativos. Está con nosotros el ingeniero Rafael Sánchez, quien es director general para el desarrollo de la comunidad educativa, el desarrollo integral de la comunidad educativa en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Y muchas preguntas en varios temas a Rafael. Gracias por regresar a Zona Franca. No, al contrario, te agradezco muchísimo el espacio y sobre todo a nuestros amigos que nos siguen también aquí en Zona Franca. Pues es un gusto estar con ustedes compartiendo todo lo que se ha venido trabajando en estos años en el gobierno del licenciado Miguel Márquez Márquez. Pues acaba de pasar el informe número 5 de Márquez. Habló mucho del tema educativo. Hay avances importantes, también quedan pendientes todavía. ¿Cómo ves? ¿Los próximos dos años alcanzarán ahí para cumplir las metas que se han planteado? El tema de rezago, preparatorias, etcétera. Sí. Incluso preescolar también, que son ahí los grandes retos, ¿no? Sí, fíjate que hay varios retos que se han planteado. Evidentemente ha habido avances muy importantes que hemos venido comentando en diferentes ocasiones con nuestros amigos, contigo también. Y en ese sentido, decirte que el trabajo se sigue redoblando todavía. Comentaba nuestro secretario, el ingeniero Eusebio Vega, dice no hay que echar las campanas al vuelo, hay mucho por hacer todavía. El tema del preescolar, efectivamente tenemos una meta muy importante de seguir incrementando la cobertura en el nivel de preescolar. En lo que es primaria, estamos muy bien. Ahí están muy bien. Guanajuato, ahí creo primaria y secundaria. Y secundaria está muy bien. El tema de preparatorias que lo hemos venido comentando, la cobertura se ha venido ampliando, estamos ahorita cerca del 72% de cobertura. Sin embargo, la meta es llegar al 80%. O sea, ya 7 de cada 10 guanajuatenses en edad de estudiar preparatoria la están cursando. La están cursando. Y el rezago, los que no la terminaron, ¿lo están atendiendo de alguna manera? Sí, se atiende a través de los programas de preparatoria abierta o también prepa en línea de la Secretaría de Educación Pública y prepa en línea de la Universidad Vinton del Estado de Guanajuato. Ahí siguen estudiando. También hay personas que en edad escolar siguen su trayecto educativo en estas modalidades. Entonces, por alguna causa ellos deciden que encuentran más apto trabajar con la adopción flexible, su estudio, ya sea porque trabajan, cuidan a alguien más, dedican tiempo para el deporte o alguna otra actividad y pueden combinarla. Entonces, siguen adelante también con su formación. Sí se ha venido avanzando notablemente en eso. Y el reto todavía, el gobernador anunció la apertura de nueve planteles del CETAC, de los Centros de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales, de los cuatles ahorita tenemos en operación cuatro y estamos por arrancar cinco más al inicio del ciclo escolar. ¿Es una formación de bachillerato técnico? Es un bachillerato bivalente, es decir, cursa su bachillerato complementándolo con carreras técnicas. Eso es lo importante. Y esta modalidad permite que algunos jóvenes puedan cursar, por ejemplo, una modalidad de vida saludable, producción de alimentos, acuacultura en aguas continentales, en fin, hay varias carreras técnicas que les permiten seguir su trayecto formativo. Y además es una inversión importante que viene del gobierno federal, ¿no?, para construir estos planteles. Sí. ¿Qué otros avances ves y qué otras situaciones importantes a destacar? Sí, fíjate que los avances que vemos... En cuanto al nivel, el nivel del preparatorio, los contenidos, el desempeño de los alumnos, pues el rendimiento. Bueno, el rendimiento este se ha venido midiendo en los últimos dos años a través de la prueba Planea, donde se ha logrado estar... La prueba Planea tiene cuatro niveles, va del uno al cuatro. Hemos estado encima de la media nacional a partir del nivel dos, tres y cuatro. Hay un reto muy grande todavía. Ahí no podemos decir que echamos las campanas al vuelo, sino es tratar de que más jóvenes... Desde enlace traíamos broncas, ¿no? Traíamos broncas. Es importante comentar, hemos estado siempre por encima de la media nacional, pero esa no es... La media nacional está baja. La media nacional está baja. De matemáticas y español. Y en comprensión lectora. Entonces, tenemos que seguir trabajando, en este caso en Planea, para que los jóvenes que ahorita están en nivel uno, transiten a nivel dos. Los que están en nivel dos puedan seguir hacia el nivel tres en sus conocimientos y del tres al cuatro. Lo ideal sería que a futuro tuviéramos a la mayoría de nuestros jóvenes en niveles tres y cuatro, de todas las preparatorias, tanto públicas como privadas. Porque ese es un trabajo no nada más de la evaluación, no nada más es de la parte pública. También las privadas se aplica a esta evaluación. Entonces, es un trabajo que se hace entre toda la comunidad educativa. Te quiero preguntar otro tema. No sé si ya damos la vuelta o tú tienes algún tema todavía. Nada más comentar también, se anunció la Escuela de Talentos. Ese es un reto también que tenemos en los próximos meses. Para, digamos, niños destacados, niños muy brillantes. Para niños destacados, niños muy brillantes. Entonces, el trabajo viene todavía... ¿Esto es dónde va a estar físicamente? Va a estar aquí en León, ubicada... ¿Pero podría concentrar niños de todo el Estado? Pero puede concentrar a niños de todo el Estado que tengan capacidades sobresalientes y que les permitamos ahí canalizar precisamente el conocimiento y sus habilidades de una mejor manera e impulsarlos a que sigan con su trayecto formativo. ¿Cómo se detectan los talentos, Rafael? Fíjate que eso... ¿El propio maestro da cuenta? ¿Hay algún tipo de examen? ¿Cómo le hace? Sí, hay varias situaciones. En primer lugar, los maestros empiezan a detectar que algún niño avanza con una velocidad o tiene una facilidad o una capacidad que le permite avanzar más rápido que todo el grupo y los empiezan a detectar. Y adicional a ello también habrá una serie de pruebas que permitan también ubicar a los jóvenes. Ya hay pruebas estandarizadas que están muy bien elaboradas y que permiten ubicar en qué momento se encuentra el niño y a dónde lo podemos ubicar de mejor manera en su trayecto formativo. ¿Cuándo estará lista esta Escuela de Talentos? Que sí suena muy interesante. Sí. Va a iniciar en el mes de... Empezando el ciclo escolar, el 2017-18. Entonces estaríamos... Agosto. Empezando en agosto con la primera generación de niños que serían jóvenes de secundaria, sobre todo ubicarlos en el nivel de secundaria. Muy bien. Pero, por ejemplo, ¿qué harían si son de otra parte del Estado? ¿Vivir aquí en León? ¿Poner algún tipo de hospedaje para ellos? ¿Cómo está planeado? Sí. Fíjate que ahorita está todo el modelo en proceso de desarrollo. Si me da su oportunidad una ocasión más adelante, podré comentar ya a detalle... Muy bueno, para que la gente lo sepa, sobre todo, porque sí suena muy bien. Oye, a ver, el Colegio Atenas de Irapato, donde se presentaron estos lamentables casos de ataques sexuales a dos alumnas, por lo menos es lo que se tiene noticias hasta ahora, que han presentado denuncias penales por parte de un preceptor, de un sacerdote con licencia que era auxiliar ahí en la escuela. ¿Qué responsabilidad tiene la escuela? ¿Hay algún tipo de forma en la que ellos también compartan responsabilidad? ¿Los padres de familia qué pueden hacer en este caso? Digo, ya está la persecución y a la Procuraduría de Justicia por un delito, pero no deja de haber una situación de que yo confíe en esa escuela, además es privada, estuve pagando la colegiatura y luego no. ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? Sí, mira, aquí comentarte, ahorita el tema totalmente es por la parte judicial. Como bien lo comentaste, se levantaron las denuncias por parte de las personas que se vieron afectadas en este lamentable suceso. Y el tema judicial ya está a cargo de esta persona. Nosotros en la Secretaría de Educación estuvimos revisando precisamente, hay una serie de inspecciones sobre el estatus del plantel como tal y hay una serie de cuestiones que se van revisando a través del área de incorporaciones de la Secretaría. En ellas se detectan algunas situaciones. En este caso, si el docente no estaba registrado, eso es muy importante que él no esté registrado como docente, ni no hay un documento donde en su momento la propia institución lo haya mencionado, que él estaba como docente o como personal administrativo. Cuando se hacen estas inspecciones, se revisa precisamente quién es el personal docente, el personal administrativo, y él no estaba en esa parte. O sea, pero parece más responsabilidad todavía, ¿no? Es como ocultar información o hacer algo sobreopticiamente. Es que ahí es donde la propia institución han manifestado que él era un asesor espiritual en ese sentido. Entonces, es muy complicado también, si ellos lo estaban manejando en ese sentido, que iba a brindar ese tipo de apoyos a la comunidad. ¿Estaba en la nómina o no estaba en la nómina de la escuela? Fíjate que eso, a lo que nosotros tenemos y que presentaron como documentación, no era parte ni del equipo académico, ni del equipo administrativo. Entonces, nosotros tenemos nada más. ¿Esto es que ustedes no tengan ninguna manera de intervenir? No, nosotros no intervenimos en ese aspecto porque es un tema ya legal, es un tema jurídico. Sí, no, entiendo que en la parte del... Pero, ¿quién supervisa estas escuelas? O sea, si no es a través de un revoe, ¿cómo pueden operar ese tipo de escuelas? Digo, si mañana llega una escuela mormona aquí a Guanajuato y dice que se vale la poligamia, ¿quién dice ahí que va de acuerdo con la ley o no va de acuerdo con la ley? Bueno, la propia escuela... ¿O el revoe solo ve calidad de planes educativos? Bueno, el revoe considera varias cuestiones. Debe de haber un representante legal de la institución. Se revisa también en estas inspecciones el tema de la publicidad de la institución. Si lo que están ofertando coincide con lo que la propia institución tiene en sus planes y programas de estudio y si tienen también el registro de validez oficial. Como sabemos, esta institución está incorporada a la Secretaría de Educación de Guanajuato. El Colegio Atenas. El Colegio Atenas, exactamente. Entonces, en ese sentido, esta inspección que se hizo recientemente... Cuando el Secretario de Educación habló de que se iba a revisar el revoe, ¿fue antes de la inspección? Bueno, cuando él empieza a hablar del tema, ya había, desde el mes de noviembre, si me recuerdo, ya se había hecho un proceso de inspección. Antes de que ocurrieran los hechos denunciados, porque se denuncian en febrero. Sí. Y de ahí se emite una... Se le dice a la institución, te falta esta documentación, te falta integrar esto. Y por eso nosotros en la Secretaría de Educación también se dice, oye, el docente que tú dices tener, o esta persona que comentas que es asesor espiritual o como lo denomines, no estaba dentro de lo que... A mí me presentaste. A mí me presentaste, a la hora que hicimos la inspección, una plantilla donde el señor no aparece. Y no es sancionable, Rafael, que te oculte la información. Tendríamos que revisar esa parte. ¿La investigación sigue abierta? Sí, de nosotros todavía. El día de mañana la institución tiene que estar respondiendo una serie de observaciones a la Secretaría de Educación, donde, si por alguna causa no las presenta, las observaciones que se hicieron, pudiera todavía solicitar algún proceso de prórroga, pero sí se está revisando el tema a detalle. Muy bien. Bueno, me quedo con eso. Entonces, esto prosigue, pues, la investigación en torno al caso. Sí. Oye, pues, muchas gracias. No, al contrario, agradecerte a ti. Ya sabes que estamos con toda la disponibilidad también de acudir con nuestros amigos y comentar todos los procesos educativos que traemos. Yo se los agradezco. Así es, no tenemos que dejar a la Secretaría de Educación de Guanajuato. Claro que los requerimos también aquí, además de su espacio de cada jueves. Es el ingeniero Luis Rafael Sánchez, quien es director general para el desarrollo integral de la comunidad educativa en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Regresamos después de la pausa.